en el cuento de blanca nieves todos quieren hoy rimar presta mucha atención cosas te van a indicar te dice el príncipe enamorado que te toques por todos lados te dice el ancanieves que a la de tres ruedas y ruedas te dice la reina mala que te muevas tan rápido como una bala te dice romántico que le des a tu amigo un abrazo gigántico te dice mudito que des un salto chiquitito te dice dormilón que te tumbes un montón te dice el sabio que camines muy despacio te dice la bruja que te hagas una bola como una burbuja te dice enojado que te sacudas como si estuvieras mojado estas rimas terminaron muy contento yo te vi como sé que te gustaron ya las puede repetir muchas gracias ¡Gracias!